Cuando se trata de alimentar a un bebé, probablemente haya oído la frase, el pecho es mejor. Estudios han demostrado que la lactancia materna ofrece beneficios para la salud, incluyendo menor riesgo de obesidad. Y ahora sabemos cómo están vinculados. Irene Sanz reporta. ¿Botella o pecho? Usted ya ha oído que el pecho es mejor para su bebé. ¿Pero por qué? Es que no solo la leche es lo que beneficia a su pequeñito. En un estudio que duró seis años, investigadores especializados en la obesidad infantil encontraron que las mujeres que amamantaron tienden a darle alimentos más saludables a sus niños cuando entran a la etapa de comida sólida. A los seis años, los bebés que tomaron fórmula tomaron bebidas más azucaradas, menos frutas y vegetales, y comían más comida chatarra, como papitas y dulces. Estos eran más probables al sobrepeso. Así que, padres, la leche y los alimentos que usted le da ahora a su bebé influyen en las opciones alimenticias que ellos tomarán en el futuro. Irene Sanz informando. La lactancia materna también ha sido vinculada con un menor riesgo de alergias, asma, infecciones de oídos y hospitalizaciones. Algunos estudios muestran que los bebés amamantados también tienen un coeficiente intelectual más alto cuando crecen.